¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Casi, casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Voy tranquilo a la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Arrascado en el camino de la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste Tengo de todo para ver y creer Para odiar o no creer Y muchas veces me encuentro Solidario Estorando en el umbral de la vida Busco hacer pie en el mundo al revés Busco algún buen amigo Para que no me atrase algún día Teniendo ya la muerte A la vida La realidad La realidad Vuelve sola en un entierro Y camina triste Por el sueño del más bueno La realidad Vuelve sola en un entierro Y en un bolsillo tiene Amor y alegría Un dios de fantasías La guerra y la poesía Amor y alegría Amor y alegría Amor y alegría ¡Gracias! ¡Y ahora los osos moradores!